Bienvenidos al tour de hoy por la mancha. Soy el gaia de viajes Javier. Estoy segura de que la mayoría de vosotros ya conocéis la mancha de Don Quijote. Les voy a contar algunas cosas sobre la región. Y si tenéis preguntas, podéis interrumpirme. Pues, empezamos. ¿Sabéis de dónde viene el nombre de la mancha? Yo lo sé. Su nombre significa tierra seca. Muy bien. Proviene del árabe. La vegetación de la mancha es el ensinar. Tengo una pregunta. ¿Qué animales son típicos de esta región? Buena pregunta. Aquí se quedan encontrar la cigüeña blanca, las aguillas, los zorros, los gatos monteses, los ciervas y los jabalyes. El clima de la mancha es mediterráneo. Tiene inviernos fríos y veranos calurosos. Soy labrador y por eso me interesa, ¿qué son los cultivos de aquí? Pues, son los típicos mediterráneos. Los cereales, la vid y el olivo, pero también el azafrán. Por cierto, ¿sabéis que la producción del mimbre y de lentejas representa gran parte del total nacional? ¡Qué impresionante! Sí, sí. También se ha incrementado la producción del maíz y de remolacha. ¿Cuál es la comida típica? Bueno, el queso manchego, un típico queso de oveja, viene de esta región. Vale, me gustaría terminar este tour con los problemas actuales de la mancha. Como consecuencia del desarrollo industrial, la densidad de población es inferior a la media española y tiende de envejecimiento. Pues, gracias por escucharme. Adiós.